Darse a la tarea de buscar locaciones para filmar alguna cinta no es fácil, y menos si el proyecto tiene que ver con un guión basado en la película de 1968, Hasta el viento tiene miedo, escrita y dirigida por Carlos Enrique Tabuada, película mexicana que apareció en la pantalla grande, casi cuatro décadas después protagonizada por Marta Higareda y Dani Perea, bajo la dirección de Gustavo Moen. Fue complicado encontrar la locación, uno de pronto, sobre todo en esa época que era mi primera película y la inexperiencia finalmente, pues uno piensa que es muy fácil cuando escribes el guión, entonces cuando entramos a la etapa ya de producción de la película, pues sí nos dimos cuenta que era muy difícil encontrar una casa con esas características, de hecho en el guión original la locación era un ex convento. Tuve que transformar la idea a decir, bueno, encontremos una casa, una mansión que nos podamos creer que puede ser este especie de sanatorio para niñas con problemas psicológicos y problemas de alimentación. Decidir y hacer que coincidan escenarios, accesos, tiempos y sobre todo costos es de suma importancia en una cinta y en casi todas hay que buscar soluciones. Entonces, bueno, finalmente el gerente de locaciones encontró una casa en Coyoacán, en la calle de Francisco Sosa, que ahora es una casa que de hecho se ha utilizado muchísimo en películas, telenovelas, la he visto en infinidad de trabajos después de Hasta el viento tiene miedo. Aún así tuvimos que hacer en foro otra parte de la casa, que era la zona de los dormitorios, porque esa no estaba físicamente en la casa y obviamente también el jardín de la casa pues no era tan grande como el que se requería para la película y ahí tuvimos que recurrir al bosque de Tlalpan, que es donde construimos la torre. En realidad eran cuatro locaciones, o sea, la casa principal de Coyoacán, que es la fachada y algunos de los interiores, el dormitorio que construimos en los foros de la Jusco, la entrada de la casa, la reja, estaba también en el bosque de Tlalpan y donde estaba la torre era otra porción del bosque de Tlalpan. Y como en toda película de suspenso, siempre pasan cosas fuera de lo normal, las coincidencias no existen. Como dato curioso, la casa, luego descubrimos que estaba a media cuadra de la casa donde se filmó la película original de Hasta el viento tiene miedo. Bueno, sin saber, ¿no? Estábamos justo en el terreno, en los terrenos de Tawada de dos de sus películas más famosas. Además, se necesita un equipo que no le tenga miedo a nada, con sangre fría. Aunque me gusta mucho el género y me encantan las historias de terror y demás, yo soy agnóstico, entonces no creo. O sea, me gusta el terror porque puedes hacer alegorías muy interesantes de temas humanos, pero realmente yo no creo en fantasmas ni nada de estas cosas. No obstante, durante el rodaje hubo un detalle que llamó mucho la atención en ese momento. Es una foto de Marta con una especie de halo amarillento muy, muy extraño que está al lado de ella. Para todos sí fue así como de, lo tomaron como un hecho sobrenatural y de que había fantasmas en la casa. La casa en realidad es una casa muy bonita, ¿no? Pero sí, pese a que era muy bonita y tenía detalles como modernos, pues sí sentías algo como que tenía historia esa casa, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor hay vibras y cosas por ahí, ¿no? Son tantos detalles en los que se tiene que poner atención para que la cinta se coloque en el gusto del público y durar una buena temporada en cartelera. Hoy en día, pues una plena de estas características, pues si hubiera estrenado, no sé, en más de mil pantallas, que es lo que está sucediendo hoy en día. En aquella época, un estreno grande de cine mexicano era como el de Hasta el Viento Tiene Miedo, que eran 180 copias, me acuerdo que salimos con eso. Y con esas 180 copias, este, en un... O sea, nos logramos mantener en cartelera, se estrenó el 19 de octubre de 2007 y se mantuvo en cartelera hasta enero de 2008 y metió más de alrededor de un millón doscientos mil espectadores, ¿no? Con información de Claudia Pacheco y Verónica Torres Lizama e imágenes de Eric Gómez, Notimex. 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 Gracias.